Con su peculiar atuendo, una boina y una ruana blanca, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal fue recibido con aplausos tras recibir hoy el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda. Cardenal con gracia dijo que había sido el poeta menos premiado de la lengua castellana. Hasta ahora me consideraba sin jactancia el poeta menos premiado de la lengua castellana. Pues este es el primer premio literario internacional que yo recibo. No había recibido otro. Mientras que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, lo describió. Y Ernesto Cardenal ha sabido a lo largo de toda su fructífera vida tocar muchas fibras del corazón de sus lectores de esta parte del mundo, pero también de otros continentes. Está, por cierto, el poeta del amor y la rebeldía. El poeta calificó de dictadura al gobierno de Nicaragua y dijo que ahora no es una revolución, ni es izquierda, ni es sandinismo. Es una dictadura. Lo que hay ahora ya no es la revolución. He escrito una memoria que se llama la revolución perdida, porque se perdió. Lo que hay ahora no es revolución, ni es izquierda, ni es sandinismo. Hay una dictadura. Ernesto Cardenal exige al presidente Daniel Ortega que descongele sus cuentas bancarias para poder emplear el dinero del premio en sus obras sociales. El poeta también declaró ser partidario del mandatario venezolano Hugo Chávez. Exactamente, sí. Estoy con Chávez. También soy chavista.